...en un aeropuerto, se interpone en su camino a la fama. Así que vamos con Salvador Durán, el viajó a Maryland y nos cuenta los detalles. La música es el motor que hace empalpitar el corazón de este carismático compositor e intérprete de ritmos urbanos. Luis Arnaldo Correas, de 33 años, es Mr. Pelón 503. Así lo conocen quienes apoyan la prometedora carrera de este salvadoreño que vive en un suburbio de Maryland, desde donde escribe y produce las letras de sus canciones, muchas de las cuales promueven justicia social. La meta más que todo es tratar de llevar un mensaje positivo a nuestra gente. Correas inició su trayectoria en el año 2003 en El Salvador. En su esfuerzo por alcanzar fama internacional, se mudó a los Estados Unidos en 2004 y ya ha recorrido toda la Unión Americana cautivando a su audiencia. Uno de los grandes sueños de este artista es poder viajar a través de cualquier frontera y conquistar al mundo con su música. Pero por el momento, su situación migratoria no se lo permite. Y cada vez que vuela en los Estados Unidos se arriesga, pues viaja usando un pasaporte salvadoreño legítimo, pero con una visa estadounidense vencida. Tengo ocho años de estar viajando de esa manera. No te puedo decir si es que realmente es suerte. Lo que sí te puedo decir es que, como te digo, Dios ha estado conmigo desde el principio. Lamentablemente la suerte le falló en el mes de enero, cuando sucedió algo inesperado con uno de sus productores. El problema fue que, por lo que me dijeron, yo no llevaba los documentos necesarios para abordar el avión. Correas ya había pasado la inspección, pero al ver a su músico en apuros, regresó a apoyarlo. Y fue entonces que la policía descubrió su estatus migratorio. Él se metió en problemas. Los dos estamos indocumentados. Y es difícil hacer una decisión de esas, porque no solo yo estoy en problemas, sino que ahora que él se quedó, yo me lo llevé también a él. Los dos fueron entregados al Departamento de Seguridad Nacional. Y ahora esperan en libertad la sentencia de un juez de inmigración. Sin embargo, no están solos en su lucha. Es trágico. Pues Mr. Pelón, 503, nos ha acompañado, por ejemplo, en los actos culturales de la red nacional. Él ha venido y ha cantado sus canciones, que muchas de ellas tienen un mensaje muy bonito por la justicia, ¿verdad? Día a día está luchando y escribiendo sus canciones, pensando en su país que dejó atrás, en su gente que está aquí, que sabemos que en el área de Washington son la mayoría. En este momento, solo la activación de la promesa de una reforma migratoria podría solucionar su problema. Es la esperanza, no solo mía, es la esperanza de 11 millones. 11 millones de corazones que están latiendo fuerte para que esta situación se arregle. Lo más irónico es que su amigo califica para la protección temporal por la acción diferida y puede defenderse contra una deportación. En cambio, Luis Arnaldo podría recibir una orden que lo obligue a salir del país, algo que truncaría sus sueños de alcanzar el estrellato a corto plazo. Bueno, y él tiene, pues, fe en que un milagro divino lo salvará. Y esperamos que así sea. Vamos a una pausa y mucho más. De primer impacto. ¡Gracias!